La formación de Gimnasia, dale. Cómo no, cómo no. Ahí está. Gimnasia va con Jiménez Alarco, Arce Mondino, Meritelo y Bersano, los cuatro del fondo. En la mitad de la cancha aparece Engarrido con el ocho. Villarreal bien plantado delante de los centrales. Solari haciendo doble función con el número diez. Arriba Sicolini y Morales por afuera. Rivero, el nueve del local. Enseguida vamos a estar con la formación de Chacarita, del funebrero. Qué linda tarde para ver fútbol, para observar fútbol. Así se va a parar Chacarita. La vequia, lo escucho. Dedicado a Pablo, mi amigo Pablo, el funebrero. Ahí está, con losas al arco. Lacunza, Berra, Mazuero y Albacete en el fondo. Nele y Perdomo. Nele soltándose más, Perdomo más de contención. Hoyos y Blanco por los costados. Parra e Ignacio. Nacho Ruso, el goleador arriba. Bien, señores. Ahora va saliendo en el fondo Chacarita. Míralo, Nacho. Míralo, Ruso. Ya lo veo claro. Qué buena bocha que le metió. La baja y está. Sí, 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 Nacho. Señores, con ustedes. Jiménez. Jiménez. Qué buena bocha que le metió. La invitación clara del partido. Este Jiménez, Rivero. No puede el tanque. La metieron para quién? Para Blanco. Le va a pegar Blanco. Golazo. Gol. 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 Golazo de Chaca. Qué manera de pegarle a la pelota, por favor, a los 11 minutos. Para gritarlo toda la tarde. Qué bombazo que metió Gana Chaca, 1 a 0 Con este golazo, señores, del 10 Sí, 10 Justo hablábamos de la movilidad de Blanco Que arrancaba por la derecha Pero que tomaba Arce, Ciccolini Ciccolini, este es Garrido Solari Quiere darse vuelta, se cayó Solito Solari, Solari Garrido, rebote ¿Qué cubrió? Penal Sí, mano abierta, te digo algo Me pareció ¿Sí? Me pareció Viste que en el momento No hay, ¿no? ¿Y eso? Bueno Increíble Fue... Y Chaca no la pudo sostener en la salida Ahí va Solari Cae solo Hay un rechazo Hay un rechazo Pifiado Y es el brazo izquierdo ¿De quién? Digo hoyo, sí Del volante izquierdo Del 7 A ver De nuevo Se juntan los centrales Berra y Mazuero Le pega Berra Cuando va saliendo Hoyos Tiene el brazo abierto Ciccolini Ciccolini 26 minutos Ciccolini Y Lozas Lozas y Ciccolini A ver qué pasa Ciccolini Goal Goal De Finlasia 96 de penal Lo empata el 7 Lo empata Ciccolini Ciccolini Ignacia 1 Chacarita 1 Hace el último paso Un poco más largo Entiende y ve Cómo Lozas se juega Ciccolini 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 Viene con la pelota Nacho Arce le dio A ver Arremate de Meritelo Va Morales Señores Lozas Está buenísimo Me parece que con Albacete Se están dando de los lindos Centro para Rivero Se pasó No puede Meritelo Remate Mirá vos Para mí hay tiro de esquina Otra vez ¿Vos sabés lo que haber sido Compañero de este jugador? Decidlo de una vez Se viene Versano Pégale Versano Pégale Versano Va Versano Señores con ustedes Otra vez Lozas Otra vez Con Mazuero A ver Quiere Galeano también Este es Versano Casi en contra Verá vos Casi en contra Se viene Galeano Está habilitado El árbitro Se vende siempre adentro Galeano Centro pasado ¡Gol! 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 El de Gimnasia A los 43 Como están los Solari ¿No? Lo hizo Solari Señores Solo En el segundo palo Meten goles Todos los partidos Los hermanos En este caso Este para el Lobo Mendocino Señores Lo gana Gimnasia Teníamos que tener Uno más A los 43 Se durmieron todos En el fondo Está ganando Gimnasia Está ganando el Lobo 2 a 1 De un extremo al otro De Galeano Que llegó por derecha Ganándole Todo Mete Sacarita ¡Gol! 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 Gracias.